regresamos a las andadas te quiero preguntar qué es para ti o qué representa una piñata y además ponme en los comentarios cuáles son los 7 pecados capitales porque bueno las piñatas las tradicionales piñatas de 7 picos representan los 7 pecados capitales cuáles son y vamos a ver unas piñatas chulada chulada hace dos mil piñatas cada año y tiene cuatro de pedido especial que bueno son gigantes pero bueno esas no las pude grabar porque ya habían pasado por ellas pero qué es para ti repito la pregunta qué es una piñata para ti que representa una piñata para la gente para los niños y cuáles son los 7 pecados capitales vamos a ver el vídeo es el cristo rey hay como se me mueve la cámara estamos en tenancingo y se me mueve porque está bien lejos pero qué creen que encontré aquí esto es tenancingo de degollado en el estado de méxico estoy a escasas dos cuadras del centro de tenancingo allá ándale allá anda aún a dos calles de aquí está el centro del municipio pero qué creen que encontré ya vieron aquí algo no aquí arribita piñatas piñatas enormes miren piñatas y hay un montón hay desde la piñata chiquita la piñata grande esta vez de cinco picos yo amo estas piñatas miren cuánto color que representa una piñata amigos que representa para ti una piñata que te dice una piñata o sea cuando tú llegas a una posada que sientes cuando ves las piñatas estas piñatas no las de figuritas todas extranjeras y eso miren cuánta piñata aquí es vamos a preguntar todo esto será venta individual o será para mayoreo que será miren cuánta piñata el techo está lleno de piñatas las paredes los costados ya ni los coches han de guardar ahorita aquí miren esta la estaban haciendo ahorita esta la van a terminar aquí le faltan sus barbitas aquí están las barbitas ya están hechas ya nada más las agarran las montan se las pegan aquí todavía faltan estas cuántas piñatas habrá aquí cuántas le calculan vamos las piñatas el payasito o bien algo de un payasito cuál payasito aquí este es de olla de barro este es cartón también cartón también tienes de olla de barro nada este año no se trabaja para nosotros no es una cuestión de los niños ajá las escuelas ya no están pidiendo por los departamentos ajá porque te puedes cortar exacto pues esto es este nancingo de degollado y no había visto otro piñatero tú haces piñatas por temporada nosotros la trabajamos aquí tenemos 20 años trabajando un poquito más nosotros la trabajamos aquí por temporada nada más la temporada navideña ok cuántas piñatas haces hacemos aproximadamente como dos mil piñatas dos mil piñatas una próxima desde cuándo las empiezas a hacer empezamos a trabajar desde abril desde abril se empieza a cortar el papel vamos a meternos para que no nos se empieza a cortar lo que es el papel a trabajar de todo lo que se va a hacer se empieza a planear ajá mira esa que grande está compras el papel cortas papel y ya al final solo armas ves tu venta es para individual o para mayoristas la mayor parte es individual la nuestra mayor este compradora es para las escuelas ajá son nuestros mayores compradores para las posadas para las escuelas perfecto entonces no tienes si yo quiero 100 piñatas para revender si se te puede ah tienes precio especial también se te puede regatear mayoreo tenemos precio mayoreo mayoreo es menudeo a ver vamos a ver un ejemplo para que no digan que yo estoy regateando porque luego dicen que yo regateo yo no regateo esta es la esta es la la haces con molde todo es con molde este va a ser periódico periódico y engrudo la forma tradicional es de ahí donde se empieza a trabajar lo que es todo lo que es la piñata la forma tradicional periódico y engrudo harina con agua y tantana y se acaba así ok muy bien esta de que tamaño es esta es un tamaño que es el tamaño de este estándar ajá que viene siendo como el número 9 ajá y déjame tener una aquí a ver si tenemos una abajo es esa es como esta ajá que bonita está esa esa en cuanto la tenemos esta sale en 85 pesos de precio público precio y de mayoreo de mayoreo la estamos damos en 85 pesos 10 pesitos 10 pesitos así están todos tus precios y la grandísima esta esta hermosa es esta la tenemos a público en 650 pesos 650 pesos pero de mayoreo no hay esta no hay esa es normalmente porque haces poquitas de esas si esas se hacen unas 10 piezas así hay otra que hacemos que es la jumbo más grande que es como metro y medio pero esas normalmente hacemos 3 por cada temporada ajá porque ya viene algún cliente específico por eso sí que ya son de cada año y ahorita pues ya no tenemos pero si ya se las llevaron la jumbo la jumbo y las chiquitas estas chiquitas cuánto valen 40 pesos es como la que está en la entrada ajá 40 pesos la chiquita y de mayoreo te salen 35 35 pesitos 35 pesitos a partir de una docena eso es lo que te iba a preguntar a partir de cuánto consideras mayoreo 12 piezas de una docena nos quieres dar algún teléfono para que la gente que quiera venirte a comprar tú le puedas mandar la ubicación por whatsapp claro que sí sí ya le ponen google maps o waze o cualquier aplicación de mapas que los traiga directo a la entrada perfecto mi número es 722 33 75 193 jose luis para señores eso es chócalas jose luis qué bonito que hagas estas piñatas te felicito tenemos aquí una tradición desde niño sí porque ya nada más encuentras piñatas de figuras extranjeras exactamente y esta pues es la verdadera piñata la tradicional la de estrellas siempre es la tradicional al inicio del vídeo les preguntaba yo a la gente qué representa una piñata qué es para ti una piñata pues yo para mí una piñata es una felicidad para el niño o cuando llegas y me preguntas es felicidad para un niño una posada una posada es una fiesta es alegría algarabía es por eso se maneja la piñata así con tantos colores con tantos colores sí pero el significado de la piñata cuál es esta es la tradicional de siete picos es qué representa una piñata de siete picos la de siete picos es la que representa o la comúnmente es la de los siete pecados capitales ajá es la tradicional de y te lo sabes qué es pues es lo que la gula que se suena y pues se fueron ahorita los demás ok este a ver aquí la gente en los comentarios hay que vayan comentando ajá la gente que ponga todos los siete pecados capitales a ver quién se los sabe completos muy bien pues te felicito por hacer este tipo de piñatas que ya no encuentras tan fácil tan fácil es correcto muy padre me gustó mucho gracias gracias por tu tiempo gracias a ti y dile a la gente que venga por piñatas originales originales estamos aquí en Carlos Estrada 308 Colonia Centro en el mismo estado de México venga gracias adiós adiós